Bienvenidos al reino sagrado, soy Unique Master y estamos de vuelta con Oracle of Ages Voy a leer el hashtag, hay comentarios nuevos Este lo vi ¿Vio jugar si hago un Zelda randomizado podría ser divertido? Pues la respuesta es no, porque no me interesa mucho jugar un Zelda randomizado Antes me gustaría pasarme los oficiales, entre comillas No, entre comillas no, los de siempre Pero el randomizado la verdad es que, no sé, no me llama mucho La verdad es que no me llama mucho la idea De hecho Shadow, un amigo de Shadow, de hecho supongo que será aquí, está aquí presente, siempre está allí Bueno, mentira, siempre no Me insistía mucho ahora cerrando mi Zelda de Karina Stang y no me da la gana Y de acá, no quiero, tío A ver qué dice Ahora no soy el líquido que te lo pide, ya no tienes una excusa Toma, para qué no es el vacío comentario ¿Cómo que no se leo en el tiempo? ¿Y esta espadota? ¡Hala! 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 Después la guardo ¿Qué coño? Good afternoon, night cloud Qué mal rollo ¿Qué es eso de ahí, tío? Tío, qué mal rollo da, tío Qué mal rollo Y bueno, ya hay más comentarios, ¿vale? Así que, da vuestros auriculos ahí y sabéis si terminamos la mazmorra Que no creo Pero bueno Muy bien, pues estoy aquí Estoy en esta parte del mapa, ¿vale? He dado la vuelta a la ruleta esta para acabar aquí Y esta sala, os acordáis de esta sala Que había un montón de serpientes Pues también estaba esto Así que vamos allá y Esto no me gusta Voy a estar aquí media hora Y eso no me emociona en absoluto Pues... Es un problema esto, ¿eh? Joder, porque yo no sé Mierda Voy a estar aquí un muy buen rato, tío No, ya la he liado, tío Ya la he liado Ya la he liado No, ya la he liado, tío ¡No! ¿Por qué? A ver, a lo mejor pongo la cámara rápida A lo mejor pongo la cámara rápida esto Para que no... No, tío, ya Ya he liado ¡Madida sea! Porque además es una sala muy grande, tío ¿Qué cojones? No, tengo que empezar por otro lado seguro, tío Porque aquí es donde tengo que terminar sí o sí, tío Ahí es donde tengo que terminar sí o sí Esto es chungo, ¿eh? A lo mejor, no sé A lo mejor hago un corte hasta que me sepa el camino Y lo hago con vosotros y ya está Porque no voy a estar aquí media hora Ya os digo yo que no Vale, voy a probar aquí No Pero esto sí funciona No No, pero hacia ese Ese sí, ese sí Entonces si hago esto Esto Taka ta, taka ta, taka ta Hago taka ta, taka ta Taka ta, taka ta Taka ta, taka ta Pues hago taka ta, taka ta No ¡Ah! Venga ya, hombre Vale Hasta aquí, bien Hasta aquí, bien Hasta aquí, bien Ahora hago esto Eso es Vale Vale Por arriba Ahora hago esto Eso es Eso es Vale, bien, 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 bien Ya tengo esto, gente Esto ya está hecho No la líes No la líes Ahí está Perfecto Toma ya ¿Qué es esto? ¡Oh! Has conseguido el guante de fuerza Ahora puedes levantar los objetos pesados Eso quiere decir que ya no tengo mi croissant No, no lo tengo Tengo esto Voy a atenderme esto un poco Porque esto está muy desordenado Vale, 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 vale Antes de fuerza, ¿eh? Con esto podré mover las estatuas estas de Au Del bicho este, tío Vamos a probar Aquí había una, ¿no? Por aquí quizás Bueno, ahora lo que me interesa es ese cofre de ahí abajo Creo que voy a cogerlo Vaya a ser que sea algo importante De hecho ya tengo el objeto de De la mamorra Así que es ¿Qué me queda? Me da mucha pereza en verdad ya por ese cofre Y no sé cómo llegar hasta la hora Paso Estoy aquí ¿Dónde estoy? Uf Sí, de hecho sí Llévame ¡Ajá! ¡Toma ya! Atajo ¡Oh! Ahora sí puedo levantar esto, colega Mira, cómete esto, payaso Toma ya en tu cara, tío Vale, guay, guay, guay Guay Quedan esos dos cofres Así que Vamos a por él ¿Cómo llegar hasta ellos? Porque no me falta la pizarra de ahí abajo Eso es Si ahora puedo levantar esto Toma ya Toma ya Toma ya ¡Hostias! Guay, pues me voy a meter ahí ¿Qué queréis que os diga? Pero antes voy a matar a este pavo Eh, te pillé Vale, estoy en la planta baja ¡Uh, estoy en la planta baja! Guay, 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 guay ¿Esto por qué está aquí? ¿Hay algo aquí o qué? Eh, mira, hay algo aquí ¡Hostias! Ah, mira, pues bien La llave de jefe, estupendo Vámonos Vamos a ir por la derecha ¿Se puede? ¡Se puede! ¡Vamos allá! Me pasa a mamá en este episodio, tío Me lo paso, tío Me lo paso ¡Uh, el jefe está ya ahí! Vale ¿Es donde me...? ¡Oh, perfecto, chaval! Ah, no, perdón ¿Te imaginas que casi lo tiro? ¡Toma ya! Guay, guay, guay Bien, bien, bien Eso significa que Ahora puedo llegar a la otra zona Ahora puedo llegar a la otra zona Y ya tengo los dos cofres, chaval Ya los tengo, tío ¡Oh, eh! El escudo Vamos a utilizarlo Por primera vez en el juego Ja, no me hacéis daño ¿Podéis? Por favor Au No me hacéis daño Vale ¿Hay algo por aquí? Ah, mira ¡Oh! Me quedo una semilla gacha Voy a mirar cuántas tengo Porque aquí te apuestas A que aquí también tengo 13 ¡Guay, eso son muchas, tío! Voy a tomar una de estas semillidas Para ir rápido Porque no me gustan Estas cosas ¡Wow! Colega Corre que te pillo Que te pillo sin correr ¿Qué ha pasado? Ah, vale Se me está abriendo la... ¡Qué susto, tío! ¡Venga, que me pasa mamorra! ¡Que me pasa mamorra! ¡Aquita sea! Vale Eh, no Déjame así ¡Hostias! ¡No, no, 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 no ¡Ay! ¡Wow! ¡Casi! Espera, ¿Y si uso el escudo? ¿Qué pasa si uso el escudo? ¡Ah! ¡Me protejo! Tiene sentido Vale, vale, vale He muerto Ahí estás, chaval Y aquí es donde debería estar Aquí es donde está, sí señor, la pizarra Esto se llama la pizarra, tiene escritas palabras antiguas Y ahora pone Imbécil con H y con V Y con N, sería gracioso Te voy a dar la lista por A Así que si me oís hablar un poco mal, es por eso Pues esto ya está, ¿no? Es decir, esto ya está, tío Esto ya está Bajo a la planta inferior Me carga el jefe Y la manbora está ya lista, tío No me toquéis Ahí está Tengo una pizarra, ¿no? La he cogido, ¿no? La he cogido, claro que sí No entiendo este juego con las pizarras, de verdad Sí, esto, esto ¿Pero qué? Esto no es culpa mía, ¿no? ¿Por qué ahora sí? Da igual, ha funcionado ¿Qué más da? Me está dando el sol ahí Ha funcionado Eso es lo que importa, tío Vamos allá, tío Vaya Pluma Tengo mucho miedo del jefe Espero no quedarme atascado De verdad que espero no quedarme atascado Porque si me quedo atascado, ¿eso qué es? Ah, vale Ah, vale, estoy aquí Estoy aquí abajo Vale, 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 vale Como me quede atascado en el jefe Me voy a cagar en la leche, tío Me voy a cagar en la leche que me dieron Esto está muy desordenado ¿Por qué está tan desordenado esto? La pala no debería estar ahí La pala tiene que estar aquí Esto que es muy útil Tiene que estar aquí El escudo, como no lo uso nunca Lo voy a poner aquí Esto, déjalo donde está La bomba la voy a poner aquí Y esto lo voy a usar ahora Así que déjalo ahí Bombas, semillas Tal, tal No tengo dos semillas De esencia rara Este y bombas A lo mejor las tengo que usar Contra el jefe Ah, esto Ahí tengo que utilizar esto ahora Así que me lo voy a poner para allá Au Y esto para aquí Vale, a por el jefe, chicos No sé qué me espera Pero va a ser chungo Yo lo veo Voy a morir seguramente Así que Así que Vale ¿Qué hay aquí? Aquí que me da nada Vale ¡Epa! Vale ¿Que te lanzo la bomba o qué? Aunque estoy volviendo los puños Si hago esto, ¿qué pasa? ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Eh! Te he pillado, te he pillado, te he pillado Te he pillado, vas a morir Vas a morir Vale, 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 vale Vale, 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 vale Venga, vamos Venga, venga, venga No, no, no ¡Socorro! ¡Socorro! En la esquina, en la esquina En la esquina es cuando le jode ¡Toma ya! ¿Muerto? ¿Se ha muerto? Vale, no Hostias, ¿qué dices? Toma ¡Oh! ¡Mi garganta! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Lo he lanzado sin pensar Se ha dicho Toma Pínchalo Vale, 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 vale ¡Ahí va! ¿Se acabó? ¿Se acabó? Hostias, no, no, no ¿Qué es esto, tío? Un escudo, chaval El imán, el imán Ah, no, espérate, aquí no tengo un imán Ah, el gancho para quitarle el escudo ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, vale, no funciona el gancho Ah... Espérate, espérate ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si lanzo esto por sorpresa ¡Fuego! 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 ¡Eh! ¡Oh, por detrás! ¡Por detrás! Por detrás, claro, tiene sentido Tiene sentido No está protegido por detrás ¡Ay! Vale, vale, vale Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo Ya te tengo, ya te tengo Ya te tengo, loco ¡Ya te tengo! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué dices, tío? ¡Wow! ¿Te puedo pegar todavía con esto? ¡Wow! No, no le hace daño ya, tío Vale, y las bombas, tío ¿Lanzo las bombas? ¿Qué pasa? ¡Au! A lo mejor tengo que coger La bola No le hace daño a las bombas A lo mejor tengo que coger la bola Y lanzársela No me deja No me deja cogerla Además, seguro que si la toco Me hago daño Voy a probar, por si acaso Acercarme más a la bola No, no me deja, tío No me deja, no me deja ¿Y si cojo la que no ha lanzado? ¡Ah! ¡Ah! No debo gritar Vale, vale, vale Espérate, espérate ¡Oh! Le ha hecho daño Le ha hecho daño Venga, venga, venga No se mueve, no se mueve Aprovecha, aprovecha, aprovecha Eso es, eso es, chaval Estás perdido, tío Estás perdido ¿Te vas a comer esto? ¡Au! Mierda Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso No puedo creer que me vaya a pasar este esquema a la primera ¡Muere, por favor! ¡Oh! 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 ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Ah! Ha funcionado Ha funcionado Todo ha salido guay Todo ha salido guay No puedo creer La última esencia, tío ¡Ah! ¡Se va a caer sombrero! ¡No! ¡Tienes la estrella fugaz! ¡Una esencia del tiempo! ¡Oh! La luz eterna de este cuerpo celeste Sirve de guía A las otras esencias ¡Toma ya! No me lo puedo creer ¡Gracias, Link! ¡Has reunido las otras esencias del tiempo! ¡Ahora puedo crear algo que te ayude, Link! ¡Van a visitarme cuando te hayas hecho mayor! ¡Te esperaré el tiempo que haga falta! Y ahora mientras me espera aparece un leyador y la tala Y se muere y nos reímos de ella ¡Oh! Se ha acabado, chicos Se ha acabado Y yo me pregunto Porque había por aquí Estatuas de estas, claro Supongo que son solo para atajar Vale No me toques Quiero abrir eso Quiero abrir eso En el siguiente episodio Creo Va, un anillo En el siguiente episodio Creo que voy a buscar Las piezas de corazón ¿Vale? Y la mejora de la espada Porque Me interesa mucho Tener la mejora de la espada Aunque es un poco tarde ya Para tenerla Pero, hey Me gustaría Me gustaría tenerla Porque, ¿por qué no? ¿Sabéis? Así que en el siguiente episodio voy a buscar Las piezas de corazón que me faltan Que solo me quedan Dos o tres Me quedan tres Solo tres, tío No me importa que me mate Que me mate Me da igual Toma, tu cara, chaval Quita 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 Todas por saco Joder Pues he tardado a poquito He tardado a poquito Vale, pues lo he dicho Vale, el siguiente episodio voy a hacer eso Piezas de corazón Y la mejora de la espada No sé dónde están las piezas de corazón Que me faltan Y no sé dónde se conseguirán la espada Así que Para aligerar La serie Buscaré dónde se consiguen y tal Igual que hice con Uniclo Seasons Y de hecho Esta semana Posiblemente Acabe Uniclo Seasons Así que Así que Así que a ver qué pasa Me gustaría también hacer el episodio especial De estos dos juegos Pero no sé cómo hacerlo La verdad es que no tengo ni idea de cómo hacerlo Aún así Ya veré qué puedo hacer Ya veré qué puedo hacer Pero nada Si os ha gustado el vídeo No olviden de darle me gusta Y compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al reino sagrado Para ver más vídeos cederos Que la senda del héroe Os conduzca a la trifuerza Adiós Toma ya Me lo he pasado Sí Queda poco Queda poco